Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de dos figuras de Dropkick de Transformers Fumblebee y de la figura KSI Sentry y bueno, ahora les voy a hablar de esto y ambos son de la línea Studio Series y bueno, ahora vamos a hablar de ellos bueno, aquí tenemos por ejemplo a Dropkick en su modo helicóptero para Transformers Fumblebee bueno, también va a ser un AMC Javelin para esa cinta que como sabemos se va a estrenar en Estados Unidos en 21 de diciembre y ahora bueno, aquí está KSI Sentry bueno, aquí está en su caja Dropkick este es que es KSI Sentry de... que es un repaint, es un repintado de... en su modo vehículo es un repintado de Stinger de la misma línea aquí Dropkick en su modo robot aquí KSI en su modo robot KSI Sentry en su modo robot en su caja y bueno, eso quería mostrarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!